No es que ha timado en gasolina, no, con lo fácil que es encender una hoguera con dos palillos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué está montando semejante escándalo? No puede ser. ¡Karachapati! Tenía que ser precisamente él. ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal si me dices qué haces tú aquí? Pues aquí ando, recolectando hierbas para mis deliciosos guisos. Recuérdame que te preparé mi afamado pollo Tandoori un día de estos. Cuéntame, ¿cómo te va a la vida? Mira, no tengo tiempo para explicaciones. No me sorprende demasiado encontrarte en una tesitura como esta. Está bien, dejémoslo estar. ¿Por qué no saltas y ya está? ¿Qué salte? Si tú supieras. Veo que no eres solo un carachapati, no. También eres un gallina. Venga, vamos a llevarnos bien. Ayúdame a bajar de aquí, anda. Está bien, pero... ¿cómo? Tiene que haber algo que puedas hacer. Prueba con esto. No está nada mal. Reluciente, pero no es oro. No está nada mal. No está nada mal. No creo que funcione. No creo que funcione. He conseguido romper el cristal. No parece funcionar. No creo que funcione. Así no funcionará. Así no funcionará. No se puede abrir. No se puede abrir. Seguro que contiene aparejos para la pesca. ¿Tiene pinta de ser dinamita? ¿Tiene pinta de ser dinamita? El autor de esta obra de arte no ha sido mozo de almacén en Suga. Un sitio acogedor. Para un pelícano. Supongo. Vamos. Por fin, una salida. ¿Qué más puede pasar? Pues que esté cerrada la trampilla, por ejemplo. Oye, que yo no estoy loco. Oye, que yo no estoy loco. Oye, que yo no estoy loco. No parece funcionar. No parece funcionar. Maldición. Oye. 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 Una salida. Enhorabuena, cara Chapati. Tu integridad me tiene asombrado. Oye, déjame en paz. Ya he tenido suficiente. Me largo a casita echando pestes. No puedes irte todavía. ¿Y por qué no? ¿No te das cuenta de que aún tienes una misión que cumplir? ¿Pero qué me estás contando? Estoy harto de esta maldita isla. De mi pasado. De todo. Cara Chapati. Jack, escúchame. Ya conoces los lazos que te unen a esta isla. Tu deber es protegerla. Y si no haces algo pronto, el caos sembrado será ya irreversible. Pero si yo huyo de las responsabilidades. No quiero verlas ni en pintura. Jack, no puedes huir de tu pasado. Es como huir de ti mismo. Ha llegado la hora de enfrentarte a tus fantasmas. Afronta el reto por una vez en tu vida. Y no olvides que nos jugamos mucho más que tu paz interior. Siento decirte que tienes que madurar de una vez por todas. Pero... Nada de peros. Ya va siendo hora de que tomes las riendas de tu vida, Jack. Está bien, está bien. No me comas más la cabeza, por Dios. Lo haré. El camino yace a tus pies, Jack. Solo has de dar el primer paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!